Llamamos, por favor, al siguiente testigo, que es el mozo de escuadra número 17130. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. ¿Es usted el mozo de escuadra número 17130? Sí. ¿Ha estado usted procesado en alguna ocasión? Sí. ¿Por qué delito? Calumnias. ¿Fue condenado? No. ¿Hay resolución firme sobre ese delito? No he ni declarado. ¿Perdón? No he declarado. ¿Qué quiere decir? Que no he testificado. Que no ha testificado. Pero usted está querellado como autor de un delito de calumnias. De momento no tengo una decisión. Bien. ¿Tiene usted algún vínculo, alguna relación personal con cualquiera de los acusados? Ya sabe usted que mentir en un juicio penal puede generar responsabilidad criminal por un delito de falso testimonio. Lo sabe. ¿Jura usted o promete decir la verdad? Prometo. Bien. Va a responder, si está amable, a las preguntas que le va a formular en este caso la Acción Popular. Tome asiento, por favor. El letrado de la Acción Popular. Sí, con la venia de la excelentísima sala. Mire, en el periodo que transcurre de septiembre a octubre del 2017, ¿pertenecía usted al cuerpo de Mossos de Escuadra? Sí. ¿Qué cargo ostentaba? ¿Perdón? ¿Qué cargo, qué empleo tenía usted dentro del cuerpo de Mossos? Agente de Mossos. ¿Cómo? Agente de Mossos. ¿Y eso qué quiere decir? Agente. Gracias. ¿Eso usted o era titular de la cuenta en Twitter, arroba albertdmcat? Sí. ¿Cuántos seguidores tiene más o menos esa cuenta? Ni idea, no los contabilizo. ¿Pueden ser más de 45.000? Podría ser. Bueno, publicó usted un Twitter el 7 de septiembre del 2017, en el que decía, le leo literalmente, que como mozo estoy al lado del Gobierno para garantizar que se celebre con normalidad el 1 de octubre. Y a ese Twitter adjuntaba usted una fotografía en la que se le ve cuadrarse ante una estelada vestido con el uniforme de los Mossos. ¿Esto es cierto? Diría que yo no soy el que soy juzgado aquí. No sé, yo le estoy haciendo una pregunta, no le estoy... Mire, vamos a ver. Vamos a ver. Mire, usted ha sido citado como testigo. Una cosa, me citaron como Alberto Nairi, me citaron por nombre y apellidos. Mire, la ley establece que cuando se cita un agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hay que citarlo por su número de identificación. En consecuencia, si usted tiene interés en que ese número de identificación quede desplazado por su verdadera identidad, tiene todo el derecho. Usted quiere que se le llame don Albert. Sí. Bien, pues don Albert, usted no confunda el escenario. Usted ha sido citado aquí como testigo. En consecuencia, usted se va a limitar a responder a las preguntas que le formulen las acusaciones y las defensas y que el tribunal declare pertinentes. Usted es un agente de la autoridad. Vale. Y usted ahora está ante la autoridad judicial. Perfecto. En consecuencia, obre como le impone su estatuto profesional. Eso sí, diga la verdad. Responda a las preguntas que le formule la acción popular y que el tribunal declare pertinente. Si usted no me oye a mí decir que esa pregunta es impertinente, usted tiene el deber legal de declarar. Porque usted, además, es un agente de la autoridad que sabe perfectamente o debe saber perfectamente cuál es el papel de un testigo en una causa penal. Perfecto. De acuerdo. Responda a las preguntas que le formula el letrado de la acción popular. Gracias.